Llegó el momento de celebrar nuestras bodas de brillantes. Hoy nos sentimos orgullosos y agradecidos de compartir con ustedes nuestros 75 años de historia. Brindando bienestar de la mano de cada uno de nuestros colaboradores. Este aniversario simboliza lo que como equipo somos. Compañerismo. Pasión. Humanidad. Fortaleza. Unión. Alegría. E implicación con nuestros pacientes. Hoy, luego de 75 años de momentos brillantes. Llenos de miradas amables y cercanas. Somos conscientes del presente. De nuestro compromiso. Para que nuestras acciones. Sigan forjando un futuro. Donde el mundo brille. Clínica Medellín. 75 años. Donde sujetas se Traleza. Forjando un futuro brillante. Música Música Gracias por ver el video.